En sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, que preside el licenciado Esteban Ángeles Herón, rindió protesta como nuevo presidente de la Comisión de Salud el doctor Israel Mendoza López. Entre los nuevos consejeros que conforman la Comisión de Salud de este organismo se encuentran la subsecretaria de Salud de Hidalgo, doctora Ana María Tavares Jiménez, José Luis Ricardo Prieto Rivero, Sergio Galán Cuevas, Yasmín Fayad Medina e Ignacio Valdés Benítez. Alumnos de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que dirige el ingeniero Juan de Dios Nochebuen Hernández, participaron en el XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación, celebrado en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Con el proyecto AFIE, Análisis Financiero de Innovación Estratégica, mismo que se encuentra clasificado dentro del Área de Humanidades en nivel superior, los alumnos hidalguenses fueron galardonados con el primer lugar internacional de la categoría.